Gracias por el paso, Estudio. Nos encontramos en la sede de la Superintendencia de Tributos de la Alcaldía de Supe. Nos está llevando a cabo el segundo día de recaudación de impuestos. Esto tendrá como fecha tope el 27 de enero de este mismo mes. Lo dejamos con imágenes de la fluencia. Como es costumbre para este municipio, los contribuyentes de Sucre tienen hasta el 27 de enero para pagar impuestos relacionados con inmuebles, vehículos y demás actividades económicas. Esta es la información hasta el momento. Laila Mugat, reporteros La Colmena.